Ahora que no se pare la cumbia, changuito, ahora llegó el verdadero sabor del chango de los ritmos, ¿de quién? El chango de los ritmos ¡Colombia! Un saludo para Adri Todas las chicas destructoras, un saludo Ahora que no se pare la cumbia, chango A los tambores, abrazos ¡Cuacharracas de acordeones! ¡Que no se pare la cumbia! ¡Dale sabroso, Colombia! ¡Que no se pare, que no se pare la cumbia! ¡Dale changazo! Ahora hacemos un viaje hasta Colombia Hacemos un viaje a Colombia ¡Fabroso! ¡Niño! ¿No le puedes cambiar color a las luces? ¿No le puedes cambiar color a las luces? ¡Ándale! ¡Mégalame cinco pesos de smog! ¡Que parezca el paradero Pantitlán! ¡Que parezca la terminal de Pachuca! ¡Eh! ¡Ja! ¡Vamos, no bailando, vamos, no bailando! ¡Vamos, no bailando, vamos, no bailando! Que salga toda la banda, barrio de la R con R, R con la que barre, sacazo, sabroso, Angelito Torres, un saludo en la plataforma de la década, vengan al acordeón, ándale niño así, ándale niño así, así. Que diferencia, a mano sabroso, hoy tenemos a la venda el tequila azul, con su refresco de dos litros, al lado izquierdo de la cabina, detrás de la pantalla. Tequila, con su chesto, como son, ándale niño así, venga al acordeón. ¡Vámonos hasta Colombia, Colombia! ¡Amores! ¡Macharacas! ¡Acordiones! Para su carnal el chino y el famoso chino de parte de Brian un changazo ¡El chango de los ritmos! ¡Muy bonito se bailan estas cumbias en el barrio Luchero! ¡Vámonos hasta Colombia! Así sabroso Vamos a bailarla, vamos a moverla Vamos a bailarla, vamos a moverla Todo el mundo baila, la gaita morena Todo el mundo baila, la gaita morena Sabroso Ayúdenme con los saludos, por ahí Vale, sabroso Llegó la banda de sonido Black Latino, sonido Roger El Destructor CL Brothers Un saludo, ahí está Ándale, es un chagazo, güey Mi canal Elfitas Ándale, pinchecitas Saca para andar iguales, güey Venga el acordeón Venga el acordeón Chulo el acordeón Chulo el acordeón Puro Crico en lugar de ácido fólico, güey Vamos a bailarla, vamos a moverla Vamos a bailarla, vamos a moverla Todo el mundo baila, la gaita morena Todo el mundo baila, la gaita morena Con el chango Con el chango Qué bonito, qué sabroso El chango de los ritmos te saluda Hoy Calambres 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 Venga el acordeón Ya está presente Ya está presente El chango Ya se acabó la fila, güey Conéctalo, no se aprendes Romeo Romeo Y Julieta Con changazo Con el chango de los ritmos Ah, qué chingón Nos estamos Subirtiendo En este gran programa esencial En el cual le mandamos un saludo A todos los que están en los temas Gracias